Pronto podamos anunciar al país el incremento del sueldo mínimo vital, que mejore las condiciones de vida de nuestras trabajadoras y trabajadores. Luego de más de un año de distanciamiento entre trabajadores y empleadores, nuestro gobierno ha logrado que las centrales, sindicales y los gremios empresariales se toman el diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, un paso importante para la gobernanza democrática de las relaciones laborales de nuestro país. Mi gobierno espera que, fruto de ese diálogo entre los gremios sindicales y empresariales, pronto podamos anunciar al país el incremento del sueldo mínimo vital, que mejore las condiciones de vida de nuestras trabajadoras y trabajadores. En el periodo de enero a junio, el Programa Nacional para la Empleabilidad logró beneficiar a cerca de 2.900 personas a través de los servicios de capacitación laboral, certificación de competencias laborales y promoción del autoempleo. En ese mismo periodo, la Zunafil, a través de sus equipos especializados itinerantes y del aplicativo Verifica tu Chamba, promovió la incorporación a la planilla electrónica de más de 175.000 trabajadoras y trabajadoras a nivel nacional. Al 16 de junio, el Programa de Empleo Temporal URAO y Perú ha financiado más de 150.000 empleos temporales a través de sus 11 convocatorias a nivel nacional y la transferencia de casi 462 millones de soles. Su meta es financiar 190.000 empleos temporales a nivel nacional al cabo de este año. Con más de 4.000 intervenciones rápidas a través de los gobiernos locales. El 22 de abril pasado, se promulgó la ley que financia 474 proyectos de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, con un monto de 731 millones de soles. De esa suma, 506 millones de soles debe ser aplicada por los gobiernos locales en la construcción de puentes que mejoren la conectividad. El sector defensa, por intermedio de los batallones de ingeniería del Ejército, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha terminado la construcción de nueve puentes modulares que está mejorando la calidad de vida de unos 70.000 pobladores de la selva central en los departamentos de Pasco, Junín y Huánuco. En materia de transporte terrestre, mi gobierno aprobó la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Vial 2023-2030 para mitigar el problema público de la inseguridad vial y, en consecuencia, reducir la siniestralidad en las vías. Y esta semana, hemos aprobado medidas ante el peligro de lluvias para garantizar la transitabilidad de las vías de comunicación a través de 19 puentes que permitan a más de 500.000 beneficiarios contar con acceso a la salud pública.